El empresariado venezolano reunido en Fede Cámaras, y aquí el presidente de Fede Cámaras en estos momentos acompañado del presidente de Conindustria y el primer vicepresidente de Concecomercio. Hemos estado sosteniendo reuniones y esta es la propuesta que nosotros le vamos a presentar tanto al gobierno venezolano como al gobierno colombiano y por supuesto a las comisiones de trabajo. La propuesta es la siguiente. El empresariado venezolano, ante el reciente anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno bolivariano de Venezuela y el gobierno de la República de Colombia, manifiesta su satisfacción por dicho convenimiento e invita al gobierno nacional a trabajar por la normalización de las relaciones colombo-venezolanas, las cuales deben estar fundamentadas en la confianza que históricamente se ha tenido con los sectores empresariales de ambos países. Por ello, Fede Cámaras está dispuesta a brindar todo el apoyo necesario a las instituciones y gobiernos de ambos países a objeto de facilitar la normalización de las relaciones que lamentablemente se han visto deterioradas en los últimos años. Consideramos que la creación de las cinco comisiones propuestas por ambos gobiernos es un paso significativo hacia la recomposición de las relaciones bilaterales, en las cuales el sector productivo, el sector comercial y todo el sector empresarial en su conjunto son básico para la búsqueda del desarrollo nacional y del equilibrio en el intercambio comercial que en años recientes ha favorecido significativamente a Colombia. Durante el 2008, el intercambio comercial bilateral alcanzó por quinto año consecutivo una variación positiva, pues se incrementó en un 10% para alcanzar el récord histórico por un volumen superior a los 7.236 millones de dólares, pero con una grave tendencia en contra de la producción nacional, ya que unos 5.900 millones de dólares fueron importaciones procedentes de Colombia y apenas unos 1.300 millones de dólares fueron exportados a ese país por empresas locales como consecuencia de las medidas económicas, regulaciones, controles, trabas advertidas en reiteradas oportunidades por el sector empresarial. Hoy por hoy, el 11% de lo que importamos procede de Colombia. Conviene destacar que se ha profundizado un marcado desequilibrio a favor de Colombia que obtiene un excedente comercial que ha oscilado entre los 600 millones de dólares y los 4.600 de dólares del año pasado. Esto se traduce que mientras en el año 2005, por cada dólar exportado por Venezuela, importábamos 1.72 dólares desde Colombia. Para el año 2008, por cada dólar exportado, importábamos 5.34 dólares. Esta tendencia se pronunció durante el primer trimestre del 2009, cifras que indicarían que la relación se elevó de 10 a 1. La única forma de competir en el mercado colombiano, con igualdad de condiciones, es contando con el apoyo gubernamental. Por eso, Colombia está compitiendo como compite hoy en día en los mercados asiáticos y europeos. Para el industrial, para el productor venezolano, es indispensable el apoyo del Estado con políticas claras, con mecanismos comerciales que incentiven la producción y la exportación, tanto de origen público como privado. La relación con Colombia tiene que ser consolidada. No se puede perder esta gran oportunidad de reconsiderar nuestro regreso a la comunidad andina, foro natural para la integración con las repúblicas de Ecuador, Bolivia y Perú.